Bueno, pues después de esa explicación que os he hecho de Scene2D, vamos a ver cómo podemos crear el Stage. Pero antes, ya que vamos a crear el juego ahora en directo, más o menos, o sea, yo os voy a enseñar cómo lo hago para que vosotros aprendáis, vamos a introducir un cambio que va a ser muy beneficioso para todos. Y es que yo os hablé antes de la Application Adapter, y os conté que tenía unos métodos que se ejecutaban en algún momento, pero a lo mejor alguien nota que falta algo, y es que cuando tú tienes una Application Adapter, en el momento en el que abres el juego empieza a desplegarse el método render y se dibuja una cosa. Pero si miramos los principales juegos que tenemos para jugar y miramos cualquier juego de móvil, normalmente tú no abres el juego y te lanza directamente la pantalla del juego. Normalmente hay pantallas especiales, hay pantallas de bienvenida, pantallas con un botón que pone jugar. Eso es porque esos juegos utilizan múltiples pantallas. Y nosotros, como vamos a querer meter en nuestro juego una pantalla al menos de bienvenida para que al menos el usuario no se asuste cuando abra nuestro juego, vamos a hacer algo parecido. Y para ello, LibDX integra una clase parecida Application Adapter porque al fin y al cabo extiende, pero que nos va a ayudar a hacer juegos de múltiples pantallas, si es Game. Afortunadamente Game es una clase que como yo digo extiende Application Adapter, así que como veis no tengo que introducir ningún cambio. Pero a cambio Game introduce un método bastante interesante que es SetScreen. SetScreen es un método que sirve para dibujar en pantalla una pantalla, una screen. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un Game y luego introducir cada una de las pantallas en objetos de tipo screen que vamos a crear. Y luego lo único que tenemos que hacer de vez en cuando es pedirle al método SetScreen de la clase Game que ponga en pantalla una pantalla u otra. La única particularidad es eso, que cada una de las pantallas, por ejemplo la de opciones o la pantalla principal, tiene que ir dentro de un screen. Y luego nosotros de alguna conexión que tengamos que hacer, pues simplemente le decimos que ponga una pantalla u otra. Entonces vamos a ver cómo crear nuestra pantalla. Y voy a crear una pantalla, por ejemplo llamada MiPantalla, y esa pantalla va a implementar a Screen. Y en el momento en el que yo haga que implemente Screen me va a obligar a escribir una serie de métodos, que realmente no hace falta que os lo enseñe mucho porque son al fin y al cabo los que habéis visto cuando hablé de la Application Adapter. Son el Resize, el Render, el Post, el Resume, el Hive, el Dispose. Realmente lo único que hace el Game es que de hecho os lo voy a enseñar porque tiene código. Es que es una Application Leaser en el que las llamadas a Dispose, Post y todo eso se delegan hacia la pantalla que en ese momento se esté representando, lo cual está bastante bien porque así es todo muy natural y ya lo tenemos conocido. La única diferencia es en primer lugar que Render sí que acepta aquí un parámetro llamado Delta, mientras que aquí como veis en el Application Adapter no lo aceptaba. Y este parámetro lo utilizamos porque cuando estamos haciendo juegos normalmente nos interesa que las cosas se animen o que las cosas se muevan. Y a veces es necesario conocer cuánto tiempo pasó desde la última vez que se llamó el método Render. De modo que digamos, a ver, ha pasado 25 milisegundos desde la última vez que se redibujó la pantalla. Pues para que el personaje se mueva a una velocidad constante tendría que hacer un cálculo para que avance, yo que sé, 20, 30 píxeles y así parezca que se está moviendo bien. Normalmente utilizamos esto para hacer intervalos de tiempo y ya veremos que por ejemplo los pinchos cuando los introduzcamos van a depender mucho del Delta. La otra diferencia, sin duda, es la existencia de un método llamado Show y de un método llamado Hive. Cada vez que se cambie de pantalla, la pantalla que se muestra se invoca al método Show para que se dé cuenta y pueda cargar lo suyo. Y la pantalla que se deja de mostrar se le llama Hive para que se dé cuenta que ya no es visible y pueda a lo mejor detener sonidos o pueda liberar algo de recursos o cualquier otra cosa. Así que a partir de ahora utilizaremos esta pantalla. Pero como veis no existe ningún tipo de conexión entre la pantalla y el juego. Un patrón que suele hacerse cuando hacemos juegos, al menos en LibriDX, es de alguna forma conectar cada una de las pantallas con el juego principal. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos recursos comunes que necesitan estar bajo control en todo el momento. Por ejemplo, algún sistema de audio o el sistema de anuncios si queremos usar anuncios en nuestro juego. Y como eso son cosas muy complejas de instanciar porque consumen recursos, normalmente lo que hacemos es instanciarlos una única vez en el juego principal. Porque para eso es el juego principal y la clase principal. Pero necesitamos alguna forma de que las pantallas conozcan estos campos. Así que el patrón más común que se suele utilizar cuando hacemos juegos multipantalla es conectar la clase principal con la pantalla base. Por ejemplo, haciendo un public mi pantalla que acepte un main game como parámetro. Y que se guarde, pues así como veis, como a un campo. Porque de este modo yo ahora puedo hacer game punto… punto un montón de cosas. Como mínimo punto setScreen para cambiar de pantalla. Punto… si tuviese algún campo aquí, por ejemplo, un gestor de texturas que ya veremos que es todo eso, pues podríamos obtener una textura. Entonces nos va a venir muy bien tenerlo así. De hecho, otro patrón bastante común en este mundillo es que esta clase siempre sea la clase raíz. Es decir, que como esto es muy aburrido tener que estar implementando tantos métodos que a veces no vamos a utilizar, lo que solemos hacer es hacer esta clase abstracta y hacer que a partir de ahora la pantalla que queramos hacer de verdad, por ejemplo, la pantalla de bienvenida, lo único que haga es extender a esta pantalla base, que la podría renombrar, por ejemplo, y cambiar el nombre por BaseScreen, para indicar que esta es la pantalla raíz de la que todo sale. De modo que cada una de las pantallas ya tenga acceso al main game, si lo cambio por un protected, sin necesidad de reescribir este código una y otra vez, cosa que nos va a venir muy bien.